Ella dijo llamarse Teodora Cornejo Palacios, es de la tercera edad y sufre al parecer de sus facultades mentales. Recibe atención médica en el servicio de urgencias del Hospital General de Acapulco. No se ha presentado ningún familiar. Yo me llamo Teodora Cornejo Palacios. ¿De dónde es usted? De los brasilés. ¿Municipio de Acapulco? Yo soy de, mire, es que allá donde nos buscó a nosotros eso, porque era como una casa alta. Y de allí nos fueron a traer y ni modo que yo les hiciera no, los voy a tirar por allá. En trabajo social se buscó su póliza del Seguro Popular. Y ahí se señala como su domicilio, la calle panorámica Manzana 8, Colonia Ampliación Navidad Llano Largo. Refiere la paciente que cuenta con dos hijos, José y Merced Aguirre Cornejo, que espera la visiten en el servicio de urgencias del Hospital General de Acapulco. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.